La noche de la noche, la noche de la noche, la noche de la noche, y tu cuerpo me dio para poder mover a tu madre, por tener soledaria de la flor, inocencia de la verdad, en el culto de dolor, no dañarlo malizada, ser un cotillero, salga con sus patas, pero hay un bozardo que hoy no puedo atar. La noche de la noche, la noche de la noche, la noche de la noche, le dijo, Canta hoy contigo y busquemos el camino Y con desesperación miremos hacia un lado Y así nuestros hijos nos serán condenados Y llámese al relato, directo a mi mente Y ahora bien canto por el que nos tiene un ser Y en finas de bala, son muchos de los perros Y ahora bien canto por el que nos murieron Obviamente marchaban por un reto sin duda Y en el sensacional, que estaban en la cama Hoy he comprendido la causa de su muerte Hoy he sentido la gente que lo entiende Y yo la acepté, me lo dicen contigo Aprende tan pronto, si acuerda y no ignoran Nos dicen ignorantes, que estaban en la cama Y ahora bien canto por el que nos tiene un ser Y ahora bien canto por el que nos tiene un ser Canta hoy contigo y busquemos el camino Y con desesperación miremos Y cuando yo nací, nuestros hijos nos serán condenados Y el mismo ejercicio, nuestros hijos nos serán condenados Y este nuevo año en la calle, en la calle, en la calle Y ahora bien canto por el que nos murieron Y cuando llegará, como a ver su vida Este es el pueblo, hace tiempo en el pueblo Y los humanos afectan los pasados y los mentores Pero, quizás se nos llenan condenados Y ahora bien canto por el que nos han ido Y los hipóticos se crean lo Yahweh Y el momento de que nos esfuerza Y el momento de que nos ha הה oversee Y donde yean, nuestros hijos nosusta Y que nos disponen Gracias 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 Un saludo Gracias 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 ¡Gracias!